Presenta cmtv.com.ar Presenta CM, el canal de la música Buenas noches, aplausos por favor chicos que arrancan el programa Buenas noches, bienvenidos a el capítulo 16 de Señor Alternativo Un programa que me encanta poder conducir, humildemente lo hago Me gusta la conexión con los músicos nuevos, gente que conozco, gente que no conozco Hoy hay tres bandas que están buenísimas, pido la apertura y ya las presentamos Muchas gracias, nuevamente pido aplausos ¡Gracias! Bueno, entonces Las bandas que tenemos hoy, para las que voy a pedir un aplauso y las vamos a presentar Son aquí a mi izquierda, los cocineros, un aplauso para Helios Todo el mundo les preguntó si son cocineros de verdad, yo también se les había preguntado Aquí, escenario rojo, dancing mood, lujo realmente Y arrancamos el concierto de esta noche con clásico, todo tu mundo ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Ahora es una banda de gran nivel musical, divertida, para bailar, para disfrutar de la música instrumental de alto nivel. ¡Dancing Ball! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Impresionante, buenisimo. Además que no tienen las partes, ¿no? ¿No? Se acuerdan todos de muy las voces de todo. Alucinante. Bueno, cocineros, por favor, a tocar. A tocar, no, cocineros. 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 Está bien. 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 Estoy sonriendo. Bien. 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 Yo las invito a tomar estrellado y también por eso baja por casa y regresa de verdad. Yo las invito a tomar estrellado y también sabes por qué. ¡Gracias! Muy bien. Bueno, vamos a charlar a la pelgadora de la banda. Nos van a contar un poquito si tienen disco nuevo, si están grabando, si ya salió, si van a presentarse en algún lugar. Y tocar, voy a tocar con las tres. Te invito a cada uno. Así que esperen un ratito, un corte mínimo y volvemos. Quédense. ¿Cómo se habló? Buenísimo. ¿Ya estamos? Ahí está. Yo soy fan. Lo fui a ver y todo. Pero mi hijo me dijo, tenés que venir a ver una banda que es tremenda. Fuimos a Aniceto. Buenísimo. ¿Quién escribe los arreglos y cómo es la idea del repertorio y todo eso? Los orijos yo los tengo, me escribo los arreglos, el esqueleto y después lo vamos entre todos armando un poco. Está bueno eso, porque es particular que no lean las partituras, porque en general cuando uno hace voces en un brazo, en general están leyendo. ¿Es raro que lo plantearon ustedes específicamente o salió? Sí, en un principio los leemos, ¿no? Primero escribo las partituras. ¿El hecho de acordarse fue una idea específica? Sí, no, más que nada, porque todos venimos del palo del rock, digamos, tocando y estamos más o menos acostumbrados a tocar muy seguido, entonces más o menos nos metemos a la memoria. ¿Disco nuevo? Disco nuevo, entramos a grabar ahora el primero de agosto, va a salir en septiembre. ¿Y ahora están presentando esto en algún lugar? Sí, el viernes, ahora viernes 14, estamos en el Teatro Colonial, en Avellaneda, al lado del Bingo. Buenísimo, buenísimo. ¿Y esto lo hiciste vos? ¿Cómo es? ¿Podemos hablar un poquitito de este instrumento? Que va al asado, pero no hay... No hay, no hay... No hay caso. No, no. Sí, está reformado, es un guitarrón acústico reformado. Sí, fuente... ¿Lo hiciste vos? Fue como un experimento al principio y después terminó siendo un instrumento así usable. Está buenísimo, suena muy bien. Está buenísimo. Bueno, voy a tocar con ustedes, si me permiten. ¿Eh? Vamos arriba. Vamos a hacer un cover de Darwin and Fire, Fantasy. Está buenísimo. 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 Gracias por ver el video 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 No, estamos ahora ¿Es de un video Sí, es un luthier Perfecto, perfecto, perfecto No te creo Gracias por ver el video Yo ayer ¡Suscríbete 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 ¿Suscríbete ¿Suscríbete Este material? ¿Suscríbete Vamos a un placer Una fecha que tenemos el viernes 14 En Petecos de Loma de Zamora Perfecto, vamos Quería decir algo El carpo dijo Oscar, ¿llegaste? Un aplauso para Moro Por favor, un homenaje para Morito Vamos arriba El día destruye la noche La noche divide al día Tiene que correr, tiene que destruir Ábrete el camino hacia el otro lado Ábrete el camino hacia el otro lado Ábrete el camino hacia el otro lado Encontramos placeres aquí Y enterramos tesoros allá Un desprecho largo Cuando lloramos Ábrete el camino hacia el otro lado Ábrete el camino hacia el otro lado Ábrete el camino ¡Muy bien! Todo el mundo Amar y meina Todo el mundo Amar y meina Se eleva Ella se eleva Ella se eleva Ella se eleva Se eleva ¡Gracias! 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 Encontré una isla en tus brazos 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 No te escapes ¿Le prestás la batería? Pero, por favor Bueno, hacemos un final de programa Como siempre Particular, acá dirigido por el hombre Acá, ¿cómo se llama el tema? Y que... Perdido, vamos a zapar entre todos Vamos a hacer una zapadita Sobre perdido Y nos vamos hasta la próxima Maestros Vamos 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 Vamos